Hola que tal amigos como están? Bienvenidos, estamos de vuelta aquí en mi escritorio Gamer porque el día de hoy amigos los vengo a invitar a un sorteo que estamos organizando junto con mi compa Isaí García y mi compa Andrés Heredia vamos a estar rifando 4 American Truck Simulator y 4 Euro Truck Simulator Amigos, este sábado, este sábado 9 de febrero se va a llevar a cabo este sorteo pero ustedes ya pueden participar desde ahora chequen, este video lo estoy grabando el día 5 de febrero, se publicará el día miércoles 6 y ustedes tienen todos estos días que son aproximadamente 4 días completos para que puedan participar y ganarse el Euro Truck Simulator ok amigos, yo sé que varios ya tienen el juego original, ya sea uno u otro pero pues bueno amigos, yo les sugiero que ya no participen los que ya tengan los juegos y que den chance mejor a las personas que pues no tienen el juego o si tienen amigos que no tienen el juego pues pásenles este video para que se enteren y participen en este sorteo ok, para que pues no sé, algún día llegamos a hacer un gran convoy amigos entre todos, un convoy Shidori entonces pues nada, vamos a ver, vamos a ver como es que podemos participar pero antes les tengo que explicar algo porque es indispensable amigos, es indispensable que el día sábado este 9 de febrero estén presentes en el directo porque lo vamos a hacer en directo amigos el sorteo será en directo por este canal será aproximadamente de las 9 de la noche, hora del centro de México para que estén al pendiente, ok ya que si alguno de ustedes llega a ganar y no está presente en el directo inmediatamente amigos, inmediatamente pues seguimos a la siguiente persona, ok entonces eso amigos, tómenlo muy muy en cuenta, ok bueno, ahora sí amigos, vamos a ver como es que van a participar ustedes lo primero que tienen que hacer es entrar al link que está aquí abajo en la descripción los va a llevar a esta página, es una plataforma donde se pueden hacer sorteos y pues lo que tienen que hacer primero es loguearse, ok amigos lo que tienen que hacer es loguearse y pues bueno, yo les sugiero, hay tres formas la primera, bueno hay cuatro me parece miren, la primera puede ser por correo la segunda puede ser por Twitter la tercera por Facebook la cuarta por Twitch y la quinta, son cinco amigos los engañé es por Steam, ok les sugiero, les sugiero que ingresen con Steam ya que así es mucho más fácil más fácil pues en dado caso si llegan a ganar pues nos comunicamos y pues por ahí les enviamos el juego más fácilmente, ok bueno, este lo que tienen que hacer amigos es juntar entre más boletitos por así decirlo junten más posibilidades tienen que ganar, ok miren, hay cinco maneras de juntar boletos por cada por ejemplo por esta opción de suscribirse al canal les van a dar diez boletos ok, diez entradas entonces lo que ustedes tienen que hacer es darle aquí y suscribirse aquí donde dice si tienen que suscribir a este canal amigos, ok es obligatorio estar suscritos a este canal ok, yo le voy a dar suscribirse ahí está ah, por cierto amigos ya llegamos a 39 mil muchas gracias muchas gracias a todos y pues esa es una forma ya tendría diez puntos le damos aquí en continuar y aquí dice bien hecho tú tienes diez puntos y se les aparece así como una palomita ok bien otra forma de participar estas dos son obligatorias es suscribiéndose al canal de mi compa Isaí García que aquí está le dan aquí suscribirse y listo ok amigos ya nos suscribimos y le damos aquí donde dice continuar y ya miren ahí está ya tenemos veinte veinte entradas ok ya tenemos veinte entradas y se nos desbloquean tres nuevas entradas que pueden ir sumando ok entonces aquí me pueden seguir en Twitter me pueden seguir también en Facebook y me pueden seguir en Twitch por cada una les van a dar en esta nueve en esta ocho y en esta igual ocho ok entonces en total amigos en total estarían sumando aproximadamente que será que les gusta cuarenta y siete no perdón cuarenta y cinco cuarenta y cinco entradas si completan esta 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 y esta o sea las cinco no sé si me estoy dando a entender pero entre más puntitos generen aquí en sus entradas más posibilidades tienen de ganar ok ok entonces como les decía estas primeras dosis son indispensables y estas tres son opcionales ok pero pues igual generan puntos y ya saben que entre más puntos más oportunidades tienen de ganar ok y pues nada amigos creo que sería todo ya el día sábado nos estaremos viendo en directo y pues vamos a elegir a los ganadores a los ganadores de este sorteo ok amigos y pues nada hasta aquí voy a dejar el video es un video corto creo que ya dije lo que tenía que decir y pues mucha suerte mucha suerte a todos y hasta la próxima amigos bye y Gracias por ver el video.